Hoy es nuestro primer aniversario, cariño. Nos casamos hace un año, ¿ya lo olvidaste? No lo olvidé, Bajar. Entonces, ¿por qué tienes esa cara? Bajar. Creo que no lo entiendes. ¿Hay algo que celebrar? ¿Crees que nosotros estamos bien? Estoy haciendo todo lo posible para solucionar esto, Gokan. Pero... Creo que tú ya perdiste las esperanzas. Sigo enojado contigo, Bajar. ¿No lo entiendes? Gokan, no entiendo por qué sigues tan enojado. De verdad no lo entiendes. Entonces no hay nada más que hablar. No lo entiendes. ¡Suscríbete al canal!